hola a todos bueno pues qué decir después de un mes y pico en casa estaba esperando a que llegara la pez en jain la core graph mini y evidentemente no va a llegar y todo pues por el maldito coronavirus 19 el kobe que deciros que espero que no os haya tocado pero es tan difícil porque a todos de alguna manera pues alguien conocido alguien cerca por el cercano más o menos pues le ha tocado incluso en algunos casos por desgracia pues ha terminado el tema pues un poquito mal pero dejando este tema que no sabemos cuándo saldremos de este encierro que estamos así una época pues bueno pues a la cual nos hemos dedicado a jugar algo no mucho tampoco porque tampoco estás en una situación extraña quizá me he dedicado más a temas de mi otro hobby que es la música pero ha sido una época complicada para todos por trabajo y bueno pues algo estaba en el ambiente a finales de febrero y no nos dábamos cuenta y bueno pues en fin estaba ahí la cosa yo en un viaje que hice a cataluña y empecé a ver a gente con máscaras incluso subiendo a andorra que estuve trabajando allí y empezaron a finales de febrero que bueno pues había una cierta cuidado hacia lo que iba a venir que luego por desgracia pues el segundo fin de semana de marzo el 14 de marzo pues aquello estalló ya y cómo están las consolas bueno pues en este mes y pico lo ha ocurrido de todo ha ocurrido pues evidentemente que el mundo para muchos se ha venido abajo porque su consola sony no está siendo como ellos creen que debería ser o como pensaban que iba a ser lo cual en el mundo las consolas pues las cosas vienen como vienen pues si tu consola no es la consola más potente pero es que las cosas pintan muy mal en sony y pintan mal pero no por nada porque yo la consola evidentemente pues creo que me acabaré por comprar la playstation 5 pero las cosas pintan mal pues porque no están escondiendo y el esconder no es bueno tengas lo que tengas te hayas equivocado no te hayas equivocado tienes que sacar tu artillería y enseñarla y intentar evidentemente pues con los llamados juegos exclusivos que cada vez tiene menos importancia en el mercado intentar pues bueno fidelizar esa gente que no se va a mover evidentemente porque nunca se ha movido con lo cual es gente que que habla de otras consolas pues como no sé como yo pueda hablar de no sé del club de fútbol de jerez o sea con todo mi respeto es que no tengo ni idea pues mejor no hablar pues esta gente encima se permite el lujo de hablar de otras consolas claro por la otra parte xbox yo creo que está haciendo como un ejercicio ya decir me equivoqué tanto y está siendo brillante profundamente brillante porque encima tiene una cosa que se llama el game pass algo que a mí no me atrae pero que yo entiendo que a mucha gente que sencillamente ni le gusta coleccionar juegos ni le gusta las carátulas ni le gusta disfrutar sencillamente del juego lo que quiere es conectarse y sencillamente jugar pues están haciendo unos ejercicios que le están dando pues unos reitos evidentemente fuertes porque la podrán pifiar más adelante no sé con qué si con los juegos cuando los presenten esta semana o lo que vayan a presentar porque aquí las cosas no las están dando todos con cuenta gotas ahora nos hablan de una segunda consola están con el tema del ray tracing bueno yo sé es que se va todo y encima la prensa para los que leáis la prensa de del sector pues está como alocada no porque además quizá está viendo que ya el el totem son y se está empezando a caer no y que vienen cosas nuevas y que luego evidentemente en estos últimos meses switch pues sigue ahí y el caso es que si querías comprar ahora una switch no la cuentas ni para atrás o si la cuentas esos unos precios otra vez de especulación dura con el tema del cobit claro pensar un poco sony lleva una época muy complicada o sea lo único que ha salido bien últimamente con sony ha sido final fantasy 7 remake yo no me lo he comprado os digo la verdad porque como lo he jugado bastantes veces voy a esperar a que baje de precio ya que esté completo o sea no voy a entrar en él pero ha sido el único bueno que ha hecho en los últimos seis meses porque desde el standing ha sido un fracaso absoluto y luego todo lo que ha venido después evidentemente por mucho esa majadería del ssd lo de los terraflots terraflots de esos de los huevos si es que ya me sale vamos es que son sin terra pero sin tierra a vista vamos no sin terra sin terra qué pena no qué pena y con una comunicación evidentemente malísima por parte de sony quienes hayan pillado el carrito de helado bueno bueno una persona lo dejas ser la vayas a tener cariño por eso y la van a vender lo que pasa es que bueno microsoft ha vuelto a apostar por las consolas y no sabemos si locar esa consola que nadie sabe cómo va a ser la segunda consola más económica que yo pienso que va a ser una consola sencillamente pues eso sin sin blu-ray sin posibilidad de tema físico con un disco duro mucho más pequeño ssd y que evidentemente más destinada a personas que lo que quieren es eso dedicarse a jugar sencillamente y ni son coleccionistas ni compran versiones digamos de ediciones especiales de ediciones de coleccionista ni hacen nada sencillamente juegan estamos en una época en la cual la gente además está muy mal muy mal en el sentido de que puede estar cerrada también y los de los comentarios que tienen en en los foros que no te ríes dices bueno la gente realmente es una escapatoria al final la que es una escapatoria el este insultarse el porque es una manera de soltar un poco pues todo lo que tienes dentro de todo el tiempo ya hemos encerrado pero joder es que hay veces que la gente no ve lo que tiene delante de las narices y playstation 5 es que no huele bien o sea es algo que no va bien es que es algo que hay y sobre todo el esconder que es la parte que me repito que a mí cuando algo no se enseña de una manera clara es que algo pasa porque mira al final todos hemos asumido nos gustará más o menos al principio esa forma que tiene de altavoz xbox serie x oye y ya incluso le tenemos buscado y todo el sitio pero es que es lo que hay y realmente la gente pues no acepta no acepta han sacado han enseñado el mando que decís bueno hay que los viviendo ahora qué te parece el mando es como hablar decir bueno no sé es como si a mí me enseñan las ruedas del coche y no me enseñas el coche o me enseñas el volante casi mejor lo último que he dicho el volante y las ruedas me ha enseñado el volante precioso me ha enseñado las ruedas con unas llantas espectaculares pero bueno y el coche dónde está dónde está el coche me enseñas creo que el ejemplo está bien el volante sin multifunción y me enseñan las ruedas pero coño enseñan el coche bueno ha sido un vídeo un poco para volver al contacto yo reconozco que no sé cuál va a ser nuestro futuro de todos a nivel consolero a nivel personal pero tampoco pero a nivel consolero yo no sé si van a salir las consolas de este año me cuesta tal y como veo el panorama yo otra de mis aficiones son las bandes de cine o sea el cómic franco belga y me están anulando todo todo lo que tenía no está saliendo nada todo se está posponiendo pero claro llega un momento en que dices bueno podremos salir podremos ir a la playa podremos recuperar nuestra vida normal podremos recuperar nuestros trabajos ¿cómo estarán nuestros clientes? yo no intento contactar mucho porque me da miedo hasta preguntar lo que nos encontraremos cuando se levante todo esto pero bueno al final lo importante es que yo espero que a todos esto os haya ido lo mejor posible a nivel de salud porque es muy difícil muy difícil y las cosas pues no pintan de que tengan muy claro el tema los políticos en nada vamos como sony que tampoco tiene nada claro yo creo que el futuro lanzamiento de playstation 5 desearos pues bueno lo mejor que os cuidéis mucho no os la juguéis porque yo sé que cuando abran la puerta vamos a salir todos como locos pero pensar tener cabeza y no os la juguéis un rato de 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 la